Mucho cariño para la familia Guayanay, Olupacán Producciones Basilio, Guativilca, Perú Yo soy solterito, que ando buscando, tocando con las arenas, una que me quiera Yo soy solterito, que ando buscando, tocando con las arenas, una que me quiera Yo soy solterito, que ando buscando, tocando con las arenas, una que me quiera Pásame tus papeles para comprobarlo Pásame que venga tu mamá, ay mamacito, me quiero casar Que ya no quiere yo, lo diré, con chingarcón, me engañaré An Noah que venga tu papá, ay papacito, me quiero casar Que ya no quiere yo, lo diré, con chingarín, me engañaré Amaya! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Eso, eso, ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Esta voltecita, esa voltecita, otra voltecita! ¡No, no, ahí! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!